Y salimos a empezar la ruta de Machaven. Ya sabemos que lo más duro de esto era el tema de comer, higiene... Aquí hay un consejo clave, nunca pares a comer en un puesto local hasta el último día del viaje. Estamos débiles, pero hemos salido todos. Y ya se ha añadido también Natalia, que luego la presentamos. Acabamos de bajar el autobús en la entrada del parque, puerta Machaven, y hoy ya iniciamos la ruta para subir al Kili. Ahí está el equipo. Tenemos un poco más tocado hoy, algunos, pero bien. Yo estoy perfecto. Ahí está Nati. Nati y yo estamos en falle. Yeah, equipo. Vamos a buscar un impermeable para este chico que nos lleva. Nos hemos olvidado de un Gore-Tex muy importante en el viaje al Kili. Energía. Es un Gore-Tex para caso de que llegue... ¿Qué era el grupo de...? La Piscalis. No, pero ¿cómo era el grupo de...? El grupo nacional de alpinismo argentino. Efectivamente, el grupo nacional de alpinismo argentino. Pues es importante... A ver, esto con... I love safari. Sí, sí. I love safari, eh. Estos son buenos. Estos son de... Nunua con Domu. Ahora sí. Ya parece que esto empieza a moverse. Ya empezamos a andar un poquito. Vamos saliendo de aquí, de la puerta Makame. Y para arriba. Vamos, equipo. Ahí, ahí. Fuca Gabri. Fuca Gabri. Vamos a ver la cara de antes y después. Gabri, ahí, ahí. Aguántate como un campeón. Vamos, equipo. Julio... ¿Tienes hambre? Está malísimo el Julio. No tiene hambre. Yo solo te digo que si veo a Julio, sí. Eh, 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 eh Vamos aquí, hacemos la primera parada, unos baños que hay, a ver, aquí vemos los ánimos del equipo que están, que se salen ya hoy. Está toda la gente más apagada aquí que en la tierra. Que se salen de misa, digo, porque están finos el equipo hoy, de ánimo. Tenemos aquí a Graciosillo por lo menos, gaditano, que no pierde las risas ni cagándose por la pata. El ánimo es lo último que se pierde, compañero. La vida es una actitud, te lo dice un vividor. Paradita, a mitad de recorrido, para subir al campo uno, campo base Machame. Aquí tenemos al equipo. En equipo de lujo vamos todos a un medio camino ya. Muy buenas, ya después de unas cinco horas, como te he dicho, cuatro horas, cuatro horas y algo, llegamos al campamento base del Machame. Primera jornada de la expedición, la montaña del Kili. Aquí ya estamos llegando a buscar nuestras tiendas. Ya hemos llegado al primer campo base. Cuatro horitas, son muy positivos. Sigo teniendo el estómago fatal, sin poder comer, unos retortijones. Pero bueno, vamos a descansar en la tienda. ¿Tú tenías papel, no, Guille? Eh, hostia, no sé si lo pide, tío. Claro, claro. Joder. Chicos, ya sé cómo se dice serpiente blanca con un solo ojo. Digo, algo está prendiendo importante. Tienda comedor. Mira, mira qué chula. ¿Yo? ¡Bien, equipo! Cuidado que te va a hacer plano, te va a hacer plano. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien! Pues nada, aquí estamos tomando camomila. ¿Eh? ¿Qué? Intentando salvar a miembros del equipo que van cayendo poco a poco. Nos vamos cagando todos. ¡Me cago la leche! Espero que no sea vírico. Es que yo he venido más tarde. ¿Tú qué piensas que puede ser esto? ¿El vírico no cae todo el mundo? ¿Virus? Yo soy de la impresión de que es vírico. Yo creo que también. ¡Vamos! Voy a probar a ir al cuarto de baño con la FP2 del Gauri. Dice Natalia que el truco es no respirar por la nariz y respirar por la boca. Pero claro, si respiras por la boca digo yo que te tragas toda la mierda. Entonces con la FP2 creo que puedes respirar por la boca sin tragar mierda. Nada, voy a hacer el experimento y luego os informo de cómo ha ido el tema. Es que ya huele de aquí. Ya me está entrando a mí y también a la de ahí, suave del olor. Mira, que acaba de salir y te lo ha dejado calentito. ¿Tienes que grabar cómo son los baños? No, si ya los he grabado. ¿Los grabaste en GoPro? Espérate porque igual han soltado algún premio ahí. De momento no hay premio. Que el truco que era mirar hacia la ventana y no hacia la puerta, ¿no? Vale. Desmontando el campamento para comenzar la segunda jornada a subir al Kili. Vamos para el Sibakam. Bueno, vamos a empezar el segundo día de etapa. Vamos a ir allí al cresteo. De arriba. Y bueno, la verdad es que hemos dormido bastante bien. He hecho bastante frío, bastante humedad y ahora ha salido un poquito el sol siendo a las ocho y media de la mañana y hace calor. Y bueno, como veis estos son unos máquinas, ¿eh? 25 personas dormiendo ahí en una tienda y nos dejan todo preparado. Van a hacer lo mismo que nosotros, pero con esto, que al final son 15 kilos o casi 15 kilos. Y nada, hoy me encuentro muchísimo mejor, ¿eh? Sigo estando suelto de baño, pero he podido desayunar bastante. Así que con algún retortijón, pero ya con energía, ¿eh? Ya me noto fuerte. Así que nada, vamos a subir esos mil metros. Hey, 실제로, ¿verdad? Hey, dónde we grabé progressive하다 con nosotros, ¿verdad? ¡Aberto en elραí fui vertebrándome, ¿verdad? ¡Oh, yo, de la llegada, en los паль millennials. ¡Esta vez, ¿verdad? ¡ regulatory, ¿verdad? ¿verdad ya? ¡Gracias por ver el video! 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 Ya ves, estamos teniendo una flor en el culo Todavía no nos hemos mojado ningún día Y que siga, que siga Que siga, que siga ¡Oh! ¡Cómo duele! A ver Dios, Dios, Dios Saca, saca, saca el melón, saca el melón Está granizando bien, ¿eh? Dios, Dios, Dios ¡Ay, chaval! Buenos días No se verá un carajo Son las 6 de la puta mañana Y ya tenemos el petal y todo hecho A ver si nos vamos a adelantar a los demás grupos Y atacar el barranco Siendo de los primeros Y nada, aquí estamos Terminando de hacer todo Ahí vamos, va saliendo el sol, ¿eh? Venga Arriba Hay que llegar hasta allá arriba Y cuando eran las 10 Estaba leyendo Dios, Dios, Dios No me entra el sueño Me lo tomé Y con 10 minutos Y los ojos Y nada Casi a las 6 y media A la mañana Y estamos empezando a subir El muro barranco Estamos dejando el campamento Allá abajo ya Empieza a amanecer Se van a quedar unas tienditas Allá abajo Y llevamos todo el equipo aquí Y la subidita que nos queda Todo el muro para arriba Altyazı M.K. Vamos a desayunar Eh, temperatura perfecta No pega el viento Nos pega el sol Y aquí estamos a tope, ¿eh? Un one dream Y mucho sueño Acá del muro barranco Ya hemos hecho La primera etapa del día Ahora bajaremos a Caranga Comer algo Y luego nos queda La subidita Hasta Parafu Hasta el otro campamento Que por lo visto Esa es la buena Esa es la que tiene del nivel Mira que vistas más guapas Llegando aquí Al campamento Caranga A 3.980 Y 80 Casi 4.000 Y... Esto es una feria Esto va a ser La mitad del día hoy Aquí ahora pararemos Desayunaremos un poquito Y luego continuaremos La subida a Parafu Mirad la... La que hay liada Pues ya estamos llegando Al otro campo base A Caranga Hut Aquí lo montéis Y vamos a Parajut Y bueno Ahí tenemos la cima, ¿eh? Mirad ya la cola de Mercadona Exagerado Al Barufa Khan Nuestro último campamento Antes de atacar al Kili A la cumbre Estamos aquí A 4.673 metros Y con la cumbre Ahí al fondo Se va a la cumbre Ahora vamos a ir a firmar Ahí está el grupo Vamos a ir a firmar ahora Como todos los campamentos Que aquí a firmar El libro de registro Y nada Y a descansar un poquito Que mañana Toca el día guapo Bueno, mañana Esta noche Nos toca salir A ver si descansamos un poquito Estamos todos bien Nos falta por llegar el August Que va un poquito más atrás Pero de momento Todo el equipo Va a un faller Unos máquinas Y nada La siesta me acaba de pegar, Dios mío. Qué agustito. Sí, siesta a 4.673 creo que era, algo así. Sí, 73 o algo así. Antes de salir hacia la cumbre de Kilimanjaro. Será casi nuestro último día. Si tenemos suerte, llegamos todos a cumbre. Bajaremos, descansaremos aquí en el campamento este, donde estamos. Y luego seguiremos todavía a otros mil metros más de bajada. A ver nuestras rodillas. Unos sueños reparador como en casa. Última cena antes de ir a cima. Último día, ya cima. La última cena son las 8 de la noche y nos toca ir a dormir. Esta es la peña de fiesta, así que dormir poco. La idea es que a las 11 y media nos despertamos, a las 12 desayunamos y a la una salimos hacia la cumbre de África. Que supuestamente nos ha dicho que nuestro ritmo y tal serían unas 5 horitas. Así que a las 6 de la mañana deberíamos de ver el amanecer arriba. Hay muchísimos grupos, además que hay un campo base aún más arriba. Y son unos 1200 positivos con 5 kilómetros. Luego nos tocará bajar hasta aquí, comer o desayunar, como lo queramos llamar. Descansamos un poquito, recogemos bien todo y ya bajamos hasta campo base 1. Si mañana es un buen día y va a molar mucho. O sea, el día de mañana o dentro de un par de horas es lo que da sentido a 7 días de dormir mal en el tienda de campaña. Como estamos ahora que parece que estás en un tobogán, que estás así. Así que nada, buenas noches y vamos a darlo todo. Estamos aquí en el comedor, comiendo un poquito de algo, desayuno. Comiendo café. Son las, ¿qué hora será? Las 12. Las 12 y cuarto. 12 y cuarto. 12 y cuarto. Preparándonos para salir para la cumbre del Kili. Aquí está el equipo. No sé si se ve algo por los frontales. Sí, se ve bien, se ve bien. Ahí estáis. Y Gabri también por aquí. Estamos todos. Y han salido Agus y David. Han salido una horita antes. Bueno, acaban de salir hace un ratito. Vamos a ver si los cogemos por el camino. Si nos encontramos arriba. Ya saliendo las chicas WUWU, las golfas pésicas también. Han pasado cantando, y han voy a ir. Sí. Vale. Empezamos a hacerse un ratito antes de la una. Ahí vamos. A la cola. Primero 200 metros. Ahí vamos, ¿eh? Por ahora no hace frío. Ya se ven pocos frontales. A ver si es verdad y no hay tanta gente como me espero arriba. Ahí va el equipo. Ya casi estamos arriba. Llevamos 5600 metros. A puntito de romper mi récord. Algo de frío porque el ritmo es terriblemente viento. Llevo todo con la ropa. De viento. Pero una pasada, ¿eh? Pronto amanecerá y será el frío. Y guay, ¿eh? Sensaciones de puta madre, tío. Por cierto, me he quedado solo. Pero bueno. No podía parar mucho, sino me congelo. Así que he tirado un poquito yo. Ahora no reivindicemos todos encima. Así que vamos. Vamos. Vale. Ya estamos aquí, ¿eh? Bueno. Remarca un gradito. Son las 4 y 50 de la mañana. Y parece que vamos a coronar los primeros. Esto si no me lo esperaba. Nos encontramos muy fuertes. Me han quedado 50 metros para el Oguru Peak. ¡Qué puta pasada, tío! ¡Better, ¿no, Light? Ya hemos hecho cumbre. Y... Bueno, se va a apagar la luz por aquí. Bueno, lo que se vea. Hemos hecho cumbre y mirad. Está empezando a amanecer, ¿eh? Está empezando a amanecer. Casi las 6 de la mañana. Y bueno, vamos a ver si llega algo del equipo. ¿Eh? Ya hemos hecho cumbre. Vamos. Bueno, segunda cima del día. Yo de día, ¿eh? Casi todos. ¡Va, Lizón! Ahora se nota que está saliendo el sol, ¿eh? Ya no se nota todo frío, chaval. Ahora sí. Bueno, como veis, hay algo de gente, ¿eh? Bueno, y nos vamos cagando hostias para abajo, ¿eh? Bueno, como veis, hay algo de gente, ¿eh? No se nota. Dos y media, domingo. mucha una sextita, hemos comido y ahora toca bajar hasta campo base 1, y mañana ya duchita y hotel, chaval pues hemos terminado la última etapa y bueno ahora están haciendo certificado y ya estamos aquí en la puerta y nada, aquí en la tienda lo compréis que son súper antipáticos y carísimos así que nada, ahora nos van a llevar a otra tiendecita que esperemos que esté un poquito más barata, porque un parche de euro lo va a pagar quien yo me sé así que nada, ahora hemos hecho todas las firmas y nos van a dar el certificado, a ver si le hacemos la foto oficial paso y vamos a la camiseta de Berreca todos a la película de las fotos del... tiene gallina, eh una piedra joven y esa es la primera más fresca que tú, eh ¡Gracias!